Y tenemos que comenzar lamentablemente con una noticia triste porque se confirma el hallazgo del cadáver de la persona que había caído en el espejo de agua en Villa del Dique el pasado domingo. Una noticia que sin lugar a dudas golpea a todos porque bueno, si bien es cierto todos los factores nos hacían pensar o indicar en un desenlace como el que estamos contando, pero las esperanzas por parte de la familia nunca se pierden, ¿no? Uno imaginaba y uno trata de imaginar en este momento cómo se encontraría esa familia porque bueno, lamentablemente reiteramos, se encontró el cadáver de esta persona que el pasado domingo estaba realizando actividades en una moto acuática junto a otro compañero, cayó al agua, se sumergió, nunca salió. Y después de cuatro días de búsquedas, de rastrillajes, de búsquedas aéreas también porque se utilizaban drones para tratar de recorrer toda la zona, bueno, hoy se confirma el hallazgo de esta persona que se encontraba a 400 metros del punto cero, es decir, a 400 metros del lugar donde se produjo la caída. Seguramente la correntada fue lo que lo desplazó hacia uno de los costados y lo que dificultó también lo que era la búsqueda, ¿no?